Estamos presentando todos los proyectos de programación que tenemos en la institución, ya que tenemos la orientación en informática, bueno, estamos programando en HTML, con Scratch, con PCIN, los chicos, bueno, desde el cuarto año, están trabajando en toda la, digamos, la especialidad, todo lo que es programación, ¿sí? En este momento estamos presentando todos los trabajos que los chicos han realizado desde un proyecto institucional que es de, mirando al doctor René Favaloro, de su vida, entonces lo han trabajado en todos los lenguajes, en Scratch, en Alice y en PCIN. ¿Y cómo es el trabajo de los chicos? ¿Cómo es el desarrollo de cada una de estas ideas? Bueno, los chicos en realidad trabajamos, les damos una propuesta y, bueno, en la sala de informática, cada docente, bueno, en grupos, con un trabajo colaborativo, realizan sus experiencias dentro de la sala. Nos decía que esta escuela tiene la orientación en informática. ¿Cómo es la respuesta de los chicos? ¿Se interesan en este tipo de proyectos? Sí, hemos observado que desde la parte de programación están mucho más interesados. Desde que empezamos a trabajar con Scratch y les hemos propuesto realizar juegos como fin, digamos, bueno, están muy interesados y como que están mucho más comprometidos en la realización de juegos. Ellos mismos elaboran sus propios juegos didácticos para la comunidad, digamos, educativa o para la comunidad, digamos, de la población, digamos, de su familia, de sus hermanos.